Cuando nosotros hablamos de cambio climático implica cambios, pero también implica cambios en el ámbito de la alimentación. Implica también cambios en cómo se gestiona los alimentos. Hoy día se pierde, para tener una idea, entre el 30 al 50% de todos los alimentos que se producen. En la post cosecha, durante la cosecha y en el proceso para adelante se pierde el 30 al 50% de los alimentos. Entonces son 2 billones de toneladas. Esos son 14 millones de kilómetros cuadrados de tierra, de un total de 46 millones de kilómetros cuadrados destinados a la agricultura en el planeta, que se transforman en inservibles. El modelo industrializado de agricultura ha hecho que vayamos perdiendo una diversidad genética maravillosa. En el mundo latinoamericano, en el cono sur, la pérdida de diversidad y en México de maíz, por ejemplo, en Chile de papa. Pero para tener una idea, hoy día los granos del planeta, todos, se sustentan en solo dos especies. Las frutas se sustentan en 35 especies y 23 especies determinan todo el resto de los cultivos vegetales. Es decir, tenemos un desafío. Y además, la agricultura está usando una cantidad inmensa de agroquímicos, entre ellos playicidas, que están destruyendo las bacterias, los seres vivos que están en la tierra, que son fundamentales para preservar la erosión, para las lluvias, para capturar el nitrógeno del aire. Es decir, tenemos un problema ecológico de envergadura. Nosotros tenemos una obesidad en niños. Ahí tengo lo que ocurría hasta el año 2007. 22% de los niños a los 6 años en Chile eran obesos. Y nosotros pensábamos que eso ya era una situación dramática, escandalosa, de la más alta del planeta, y 44% eran obesos y sobrepesos. Pero esto, en vez de disminuir, en el 2014 subió a 25%. Eso es un desastre. Cuando yo tenía 6 años, la corte mía en ese tiempo no superaba el 6%, 7% de obesidad. Y mi generación ya está haciendo infarto, accidente vascular y cánceres prematuros. Cuando ellos tengan 50 años, una parte muy importante de ellos, si sigue esa curva, van a morir prematuramente de cáncer, accidente vascular y de infarto. Y si tú sumas obesos y sobrepeso hoy día, ya más del 50% de nuestros niños son obesos y sobrepesos. Hoy día las marcas son los conservadores emocionales de los niños. Y el niño que no come el cereal, que no tiene determinadas zapatillas, y ustedes lo saben muy bien, como papá y abuelo, está fuera del mundo. Todos hemos visto la presión de los niños, particularmente cuando tienen entre 7 años y son adolescentes. La presión para tener determinadas marcas, porque si no, no pertenecen al mundo social. Bueno, la publicidad hoy día ha eliminado la diversidad de alimentos que hay. Los niños están dejando comer en sus países, en Chile los porotos, en Chile los garbanzos, en Chile el charquicán, la cazuela que era maravillosa. Y en todas partes del mundo están desapareciendo estos alimentos tradicionales, estos alimentos sanos, por alimentos ultraprocesados, que son evidentemente dañinos para la salud. Hay que aplicar impuestos al azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es un veneno. Porque el azúcar es lo que está, justamente, uno de los elementos que está condicionando nuestra obesidad. También estamos viendo el tema del tabaco, vamos a ir a la cajetilla genérica, para que ustedes vean cómo son los lobbies, las tabacaleras mandan a poner a sus trabajadores carteles contra los que legislamos contra el tabaco. Ya aprobamos una ley de tabaco que es muy importante porque está asociado a esto, que justamente va a achicar la marca, porque los niños siguen las marcas, es el elemento de identidad que hoy día tienen los niños. Y además, aprobamos algo que realmente es muy importante en Chile, esta cajetilla sin marca, y la prohibición de fumar en lugares públicos, donde hay niños, plazas, parques, piscinas, playas, ahí se van a habilitar lugares para fumadores, pero no se puede fumar delante de los niños, y se va a prohibir agregar aditivos al tabaco de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque Chile tiene la mayor prevalencia al mundo de tabaco en niños. 38% de los niños entre primero y cuarto medio fuman, y 43% de la población en general, eso es un desastre, sumado a la falta de ejercicio, y sumado a esta alimentación poco saludable. Este no es un tema de salud, este es un tema de integral. Los infartos, los accidentes vasculares y cáncer ya no se resuelven en los hospitales, se resuelven con las políticas, depende del tipo ciudad, del área verde, si hay lugares donde caminar, si hay ciclovía, y de las políticas alimentarias, de las políticas educacionales, y por eso que yo, con mucho entusiasmo, y además creo que es un privilegio tener a Ricardo Guawi y a Carlos Monteiro, así que le damos primero la palabra al doctor Ricardo Guawi. Muchas gracias. 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 Gracias.